hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien de verdad les deseo lo mejor del mundo bienvenidos a una vez más a mi canal bienvenidos a este Assetto Corsa Competizione vamos a ver un poco la intro de este videojuego y luego a continuación vamos a iniciarnos con nuestro primer gameplay ¡Suscríbete! Bienvenidos a Seto Corsair. Vamos a competiciones. Pues sin más, vamos a ver si podemos elegir un evento especial, no sé si evento especial o un entrenamiento, un entrenamiento para poder coger nosotros el coche que queramos. Vale, modo de entrenamiento, vuelta rápida, a ver, vamos a elegir que sea las 3 de la tarde, perdona, creo que no le di a confirmar, las 3 de la tarde, ahora sí, circuito, tenemos un montón de circuitos aquí, a ver, uno que sea muy muy chulo, Monza, Monza me gusta muchísimo, incluso que podemos elegir circuitos de 2020, vale, no entiendo muy bien esto de los años en los circuitos, vale, creo que los circuitos va también con los tipos de coches, aquí lo he visto, vale. Vale, podemos elegir de 2019 los coches que puede ser un Aston Martin, un V8 Vantage GTR, un R8, un Bentley, un BMW, Ferrari, Huracán. Vale, vamos a ver, en el 2018 que tenemos por aquí, tenemos dos Huracán, vale, aquí los coches no veo que hayan cambiado demasiado, a ver si así, aquí sí cambian un poco más, tampoco, vale, un KTM y un Maserati, a ver el Maserati, tardo ahí en cargar un poco las texturas, 2020, tenemos un Huracán Evo, este sí me gusta, podemos elegir también la publicidad, del coche, este me parece brutal, podemos elegir el piloto, creo que cambia aquí un poco, vale, y la carretera la vamos a cambiar, va a ser, a ver que tenemos por aquí, Spa, Nisano o Imola, no, vamos a irnos al 2019, porque me gusta más Monza, vale, 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 meteorología, todo despejado, perfecto, antes de iniciar, vamos a ver en opciones, el vídeo, que todo esté a tope, ningún límite de FPS y todo al épico, todo épico, vale, avanzado, vale, tal que así, para que vean un poco la configuración que le tenemos puesta, volvemos a un jugador, todo queda tal cual, y le damos allá, está cargando la sesión de entrenamiento, os recordamos que estamos con un Lamborghini Huracán, y estamos en el circuito de Monza, vamos allá, vale, arrancamos el coche, vale, quitamos el limitador, y le damos, vale, podemos cambiar un poco la cámara, alcanzamos hasta 180 en esta curva, que casi nos la pasamos, vamos a pisarle, lanzamos los 170, vamos más allá, que nos aprendamos un poco más el circuito, 200, 240 si no me equivoco, le frenamos aquí, casi 180 en esta curva, casi perdemos el control, lo hemos perdido al final, es un, se nos caló el coche, se nos caló el coche, vale, R, os recuerdo que lo tengo en, con las marchas puestas, por lo tanto me está costando un poco hasta meterse marcha atrás, vale, volvemos al circuito, frenamos, pisamos, y esta creo que es la recta larga, a ver cuánto alcanza este cochecito, pues 250, 150 si no me equivoco, como perdemos el control del coche, bastante difícil, no es que sea muy buen conductor, pero tampoco soy tan malo como para haberme salido dos veces del circuito, el tema va más relacionado con el coche, que es un coche súper difícil de manejar para principiantes, veis, más de lo mismo, no os preocupéis que un Lamborghini real no lo maltrato así, hay que ver que rápido coge los 100 por hora, vamos a ver que esta parece también una recta larga, 250, 260 y vamos frenando, vale, tenemos que superar nuestro tiempo y esta vez sin liarla, estamos siguiendo también la línea marcada, nos indica que ya deberíamos ir frenando por aquí, me encanta el sonido del coche, es tremendo, sin duda vamos a probar algún cochecito más, vale, 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 lo hemos recuperado, nos hemos perdido, aquí hay que frenar, y otra vez, cuando acelera el coche es demencial como se escucha, de verdad, un placer, aca estamos los 250 y muchos creo, vale, quitamos el pie del acelerador, pasamos por aquí, y a ver, cual va a ser los tiempos de esta vuelta, también la vamos a probar la pista con sobre mojado, vale, frenamos, pero si en seco perdemos tanto el control, no me quiero imaginar, ¿ves? lo que estaba diciendo ahora, arrancamos de nuevo el motor, y lo que os estaba diciendo, si en seco estamos perdiendo tanto el control, no me quiero imaginar la locura que debe ser sobre mojado, le vamos a ir pillando un poco en entrenamiento el ritmo al juego, y seguramente estaremos echando algunas carreras, vale, tiempo de 2.12, ya que hemos visto un poco como se comporta el juego, vamos a, ah no, volver al garaje o salir, abandonamos el circuito, perfecto, volvemos al punto de entrenamiento, vamos a elegir, otros, perdón, era en meteorología, lluvia, torrencial o tormenta, una tormenta, vale, vale, en el mismo circuito o probamos otros, vamos a probar otros, Paul Ricard, vale, Barcelona y Mola, Laguna Seca, el mítico Laguna Seca, vamos a probar en Sudáfrica, el, Kialami Grand Prix Circuit, y de coches, vamos a coger, mi coche favorito, que es, el, AMR V8, de, Aston Martin, vale, vamos a ver si podemos tenerlo, creo que así es como más me gusta, confirmamos, ta, 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 mmm, poco más que decir, vamos a darle, vamos a darle, sobre mojado, a ver qué tal se comporta este coche, en PRI, uuuh, vaya tormenta, vamos a darle, vale, ni siquiera vemos el coche, vale, ahora sí lo veo, green light, vale, el sonido como veis, es totalmente diferente, totalmente diferente, y sobre todo estabilidad, este coche tiene bastante más estabilidad, vale, recuerden que estamos sobre mojado, eh, vale, yo, lo he dicho, como recuerden, pero tenía que recordármelo yo a mí, que no puedo ir tan rápido sobre mojado, y además no sé si la configuración del coche, si le he puesto, realmente los neumáticos para estas condiciones, vale, 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 no, 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 en estas condiciones es casi horrible, vamos a ver cuál es el coche más rápido que podemos poner sobre un circuito, vale, en principio creo que deberían salir, vamos a ver, GT Europea, derecha, bueno, en principio por marcas, Maserati, tiene que ser bastante, no podemos ver un poco como ciertas estadísticas de los coches, bueno, si no vemos ciertas estadísticas de los coches, vamos a ir a los años, y por experiencia diríamos que entre el Ferrari, el Ferrari, el Audi R8, y que otra marca podría ser el AMG también, el GTR, vale, hay unos cuantos coches que hay que probarlos, yo creo que tremenda velocidad puedan alcanzar, este que coche es, vale, Reiter Engineering, ok, ok, vale, vamos aprendiendo cosas porque no conocía ese coche tampoco, 2020, aunque no es el año que más nos gusta, una lluvia ligera, una lluvia ligera, en Nürburgring, en Nürburgring, y el coche va a ser, esta vez un Ferrari, esta vez un Ferrari en Alemania, espera que no lo hemos escogido bien, Ferrari, confirmar, aunque el rojo ese no me gusta mucho, a ver si lo podemos poner en otro color, ese verde estaba chulo, solo que no lo cogimos, ahora si lo he escogido, confirmar e iniciar, vale, todavía tengo que configurar un poco los controles, la sensibilidad, ciertas cosas así, pero, no es excusa para hacerlo tan mal como lo estoy haciendo, vale, Green light, pues vamos a darle, arrancamos el motor, ahí tenemos nuestro Ferrari, es increíble el sonido, este coche como que coge las curvas, algo mejor, o mejor me callo, en derrape las coge, como que gira más fácil, no, 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 sobremanjado, la dificultad es otra, eh, es super lativa, alejate de los borbillos, ok, vale, 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 vamos a ver si pillamos la recta, y alcanzamos ya 210, más o menos, creo que hemos alcanzado, vale, tenga en cuenta que, cuenta que, que este juego no es un, juego arcade, que es simulación, que realmente, tienes que medir, todo el control, al máximo posible, para que, el coche no se vaya, aquí con frenar, no vale solo frenar, hay que hacer tres cosas a la vez, porque si no, mira como pierdes, el control del coche, en un sitio, que en realidad, es casi imposible perderlo, pero créanme, esto es más cercano a la realidad, vale, esta es la recta que queríamos, 200, 200, 200 y mucho, madre mía, como perdemos, el control, eh, como maltratamos, el cochecito, es brutal, me está gustando mucho, pero la verdad, que la, las sensaciones, que tuvimos, con el Lamborghini, sobre todo, al acelerar, ese sonido, limpio, claro, el rugido ahí, por favor, volvamos, a nuestro querido, Lamborghini, Evo, vale, vamos a ver, que más colores, tenemos, para nuestro Evo, feísimos todos, este, venga, tiene un pase, este, confirmamos, circuito, de Barcelona, que nos lo sabemos, bastante bien, y meteorología, todo despejado, vamos a buscar, ponerlo en una hora, algo más, tardía, como las 7 de la tarde, pero no sé, si la 7 ya está a oscuras, bueno, vamos a ver, vamos a ver, 7 de la tarde, depende, si es en verano, o si es en invierno, puede estar ya a oscuras, prácticamente, conducimos, vamos allá, arrancamos, mira ese sonido, qué bestia, por favor, qué bestia, vale, hemos recuperado, madre mía, como suena, a quemar carburante ahí, vale, volvemos a la pista, acelerón, vale, perfecto, y otro frenazo, que vamos a pegar aquí, no, 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 I don't like it, como acelera, por favor, es que es un, es un tremendo placer, vale, evitamos, 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 nos fuimos, aquí vienen las curvas, del circuit de Barcelona, guau, qué preciosa esta vista, eh, a ver, a ver, no, 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 100 por hora en nada es tremendo, tremendo, tremendo y nos vamos, nos fuimos nos fuimos y vamos a entrar por aquí, por el paddock a ver si encontramos Lamborghini mira, aquí en Allian no nos podemos meter para adentro, vale nada vale, ¿cuál era marcha atrás? aquí, ya está, marcha atrás a ver qué velocidad alcanzamos vale, los 50 vale, aquí es nuestra zona vale, no hemos hecho el stop perdonad el peor conductor de la historia detiene el motor, ya está, lo detenemos nos reparan 29 segundos 25 otras dos ruedas por acá perfecto falta una ruedecita perfecto 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 vale vale, y logramos frenar y tremenda vista con esta vista vamos a dejar el vídeo de hoy de verdad es un placer es un gozo mira el motor cómo se escucha sin hacer nada y mira cómo se escucha en una aceleración brutal muchísimas gracias por ver este vídeo conmigo muchísimas gracias por vuestro apoyo espero que estéis muy bien nos vemos en un próximo vídeo hasta luego